La isla ha recibido la visita del Comité Técnico de Expertos que decidirá sobre la ubicación del telescopio de 30 metros en caso de que definitivamente las autoridades de Hawái no permitan su construcción en su mismo territorio. El telescopio está propuesto para ser mucho más grande que los telescopios existentes y está diseñado para hacer observaciones desde frecuencias cercanas a la ultravioleta hasta mediados del infrarrojo. Adicionalmente, su sistema de óptica adoptativa podría ayudar a corregir los errores causados por la atmósfera terrestre, ayudándolo a alcanzar el potencial de un espejo de ese tamaño. Su construcción en Hawái está paralizada judicialmente, por lo que el consorcio que lo dirige, integrado por la India, China, Canadá, Japón y universidades norteamericanas, buscan en estos momentos otras ubicaciones posibles entre las que se sitúa la isla de La Palma. El TMT sería un telescopio capaz de investigar un amplio rango de problemas astrofísicos, como las energías oscuras, las características de las primeras estrellas y galaxias del universo y las conexiones entre los agujeros negros y las galaxias, entre otros muchos aspectos. El presidente del Instituto Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo, señaló que la visita de esta comisión de expertos permitirá mostrar las condiciones de la isla en caso de que no se resuelva su ubicación en Hawái. Tenemos una visita de una comisión técnica del TMT, son expertos, que tienen que entender las condiciones del Observatorio de La Palma para poder recibir una instalación tan importante como la que ellos quieren construir. El interés de este proyecto es construir un telescopio en Hawái, pero si las dificultades allí no se resuelven, necesitan tener sitios alternativos. Entonces esta visita se encuadra en esa exploración que hacen en varios sitios en el mundo y nosotros confiamos en que La Palma salga muy bien de esa evaluación como es natural, pero tenemos que estar estos días analizando todos los aspectos que ellos necesitan clarificar. Por su parte, el presidente insular, Anselmo Pestana, mostró la predisposición de la institución insular a colaborar en todo lo posible para posibilitar su instalación en la isla. Bueno, ellos están analizando nuestras infraestructuras y lo que sí le hemos acreditado desde las instituciones es la máxima colaboración. En el caso de que haya que corregir algún aspecto, yo creo que estamos en plena disposición de subsanarlo. No creo que eso vaya a ser en ningún obstáculo para que una infraestructura de este tipo venga. Finalmente, el director técnico y científico del proyecto, Christopher Dumas, mostró su satisfacción por la predisposición de la isla para albergar el telescopio, lo que la coloca como una alternativa clara a la espera de revisar otros territorios. Hawaii para nosotros es el lugar favorito, porque tenemos los miembros, los participantes del proyecto, son India, China, Canadá, también Japón, y universidades en California. Entonces, es estratégico de tener nuestra montaña, para el telescopio en el centro de todos estos países, porque tienen ya inversiones en Hawaii. Japón, por ejemplo, tiene telescopios en el cerro Monáquea, también las universidades de California. Pero tenemos que buscar alternativas, como lo dijo Rafael, es posible que no podemos construir en Hawaii, entonces tenemos que prepararnos para esta eventualidad y tener una montaña. La buena novela, la buena noticia, es que tenemos un bienvenido acá, que es claramente una buena cosa para nosotros. Sabemos que podemos construir acá, en la isla de Canarias, si pensemos que es un buen lugar para el telescopio. Es por eso que mi equipo está acá, esta semana, para preguntar muchas cosas sobre las condiciones de la isla de Canarias, si podemos construir un telescopio y traer todo este gran equipamiento en el cerro. La instalación en La Palma del TMT permitirá abaratar el coste de gestión de la infraestructura, que en Hawaii rondaría los 30 millones de dólares anuales. Su construcción se estima en una cifra cercana a los 1.400 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal!